Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos esta edición central de Televisión Noticias y CNN Chile con una información esperanzadora. Y es que a pesar de la alta movilidad que todavía vemos en las calles, el gobierno ve que las cuarentenas ya están dando sus primeros frutos. Todo esto luego de que expertos de la Universidad de Chile dieran a conocer que existe una relativa estabilización de la transmisión del virus. A pesar de eso, estamos muy lejos todavía de una descongestión en la red de salud que tuvo esta jornada un nuevo pic de camas ocupadas. Fue el taco kilométrico que comenzó pasadas las 7 de la mañana y que molestó a varios capitalinos que se dirigían hacia sus trabajos. Con fiscalizaciones en plena avenida Kennedy, estos automovilistas iniciaron el 17º día de cuarentena total en la región metropolitana. Con que el tráfico nos está atrasando un poco. Tú vas con tus permisos, todo bien. Sí, todo bien. Un poquito de taco solamente, ¿no? Realmente impresionante. Yo creo que está bien controlar por lo menos en la zona oriente. Se ve como días feriados, no son días en cuarentena. Y es que a simple vista pareciera que la cuarentena no ha tenido tanta efectividad. Sin embargo, el Ministerio de Salud observa algo de variación. En la cuarentena, que lleva 14 días en la región metropolitana, ha estado dando sus frutos. Y el estudio de la Universidad de Chile muestra que por lo menos estamos estabilizados. Relativamente estabilizados. Eso fue lo que reveló el informe de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile. Y para entender por qué, hay que revisar el denominado R efectivo. Dato clave para medir la rapidez con que se propaga el virus. Si este es menor a uno, la transmisión va a la baja. Y si es mayor, la enfermedad sigue propagándose. En todo el país hay ocho regiones con valores muy cercanos a ese dígito. Hace tres semanas teníamos un R efectivo semanal de 1.10. Y sin embargo, ya hemos observado R efectivos que están en el orden del 1.03. No estamos todavía en una contracción epidémica, pero a ritmos cada vez más desacelerados. ¿Pero cuál ha sido el impacto de las cuarentenas en esta desaceleración? Probablemente no sea muy significativo porque todavía se ve mucha gente en las calles. Si es que se intensifica la fiscalización, la comunicación de riesgo, es probable que en las próximas semanas podamos ver un impacto significativo. Este martes la autoridad reportó 5.718 casos nuevos, 35 fallecidos y una positividad que llegó al 11%. Pero lejos estamos en tendencia a la baja, lo que sigue preocupando a la red integrada de salud. La ocupación de camas críticas llegó a un nuevo pic diario con solo 150 disponibles en todo el país. Claro que con pacientes muy distintos a los de antes. Los menores de 70 años ahora están muchísimo más arriba de lo que estuvieron en la alza que tuvimos en junio. En Chile tenemos variantes que son más agresivas, que generan más contagios, que generan... Y si tenemos más contagios, tenemos más gente que se contagia. De hecho, el 75% de los pacientes contagiados en UCI tienen entre 40 y 69 años. Por eso el llamado de los expertos es a mantener las cuarentenas, el autocuidado y seguir vacunando a la población para que los datos que conozcamos en los próximos días no solo den cuenta de una estabilización, sino de una caída en los contagios.